BBVA mantiene un movimiento lateral desde hace tres meses. Ha conseguido sujetarse por encima de la media de 200 sesiones y mantiene una muy buena evolución técnica a medio y largo plazo. Para las próximas sesiones lo más normal es que veamos la continuación de las subidas, aunque para ello esperemos a que consiga superar los 9,33 euros máximos del pasado mes de abril. Esta sería la señal que esperamos para poder pensar en las ganancias hasta por lo menos los 9,76 euros máximos anuales de comienzos de 2013. La rotura de este nivel supondría una extensión de las subidas de a medio y largo plazo, aspecto que creemos que podría suceder en los próximos meses. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 8,32 euros, precios en donde además confluye la media de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.